Es un cínico descarado, me dan hartas, ganas de hacerte piñole, fíjate. Y si me quedan con las de descarrocharte también, fíjate. Sí, a mí que no me dan ganas de descarrocharte aquí. Yo ya soy una artista, entonces yo ahora me debo a mi público. Ah, pues fíjate, yo no quiero mi apellido contigo, asociado en nada. Así que te voy a dar el divorcio lo más pronto posible. Ah, pues órale, porque ya estoy pidiendo mi limón. Ah, pues pronto serás muy feliz. ¡Feliz! Es que yo no te necesito, prefiero me sola por si acaso. Ah, tanta desconfiarse conmigo, pero mucha confianza con el amado Robles, ¿no? Pues es que ya sé que yo no puedo confiar en ti, ¿eh? Puedo confiar muchísimo más en él. Aléjate de mí, ya. Yo necesito salir rápido de este asunto, quiero estar divorciado lo más pronto posible. No, entiendo, entiendo, pero es inútil, señor. Yo no deseo una reconciliación y ella tampoco. ¿Sabes qué? Oye, es que por más que le busco y le busco, no sé por dónde entrar en el canal. Pero de qué voy a hablar con él, voy a hablar con él. Seguro y todo eso. No, pues hay que entrar, hay que entrar. Pues sí, la neta que sí, le tengo que decir todo lo del chilpayate. ¿Y sabes qué? Que me voy a olvidar de todo, toditito, 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 todititito lo que pasó. Porque yo, yo le voy a perdonar. Yo le voy a perdonar. Resulta que era el cumpleaños de una niña como tú y su mamá la sacó a pasear para festejarla y la llevó al cine. ¿Qué padre? ¿Qué padre? Tal vez sí. Las dos fueron a tocar las puertas de las casas cocinas, pero todos negaban. El perrito no era de ninguno y como no tenía ni collar ni ninguna identificación, la niña volvió a rogarle a su mamá quedarse con el pobre perrito perdido. La mamá aceptó y la niña se puso feliz y le puso a su nuevo perrito Sushi. Y desde entonces, las dos fueron felices viviendo con su perrito Sushi, que también las quiso mucho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es como la historia de Marichuy que recogió a Cuata en la calle. Tanto Cuata como Sushi corrieron con mucha suerte de encontrarse con niñas buenas. Hola. Hola, tú. Pasa. La puerta abierta, puerta abierta, puerta abierta. Madocito, dale. Ándale, prepárate para que vengas conmigo. ¿Y ahora? ¿A dónde? Pues para coger ropa, para tu próxima obra. Híjole, Eduardo, pues con mucha pena, pero a mí me late que siempre no lo voy a hacer. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Marichuy? No, pues es que no, ni esa obra ni ninguna. Ya no le voy a seguir acá en lo de la artistiada. Pero, ¿y eso por qué? Porque, pues, pues es que me voy a retachar con mi marido. Buenos días, señor. Buenos días, Valvina. ¿Va a desayunar? No, no, Valvina. Ando un poco retrasado. Tengo consulta en el hospital psiquiátrico. Mayita, ¿se fue al colegio? Ya, señor. Ok. Valvina, quiero que le demos una sorpresa a Mayita cuando venga de la escuela. Sí. Ok. Quiero que el perrito, cuando ella venga, esté vacunado y que tenga un cubier con la identificación de esta casa. Por favor, ella me lo pidió anoche. No se preocupe, señor. Yo misma me ocuparé de ese asunto. Gracias. Ahorita mismo me voy a ir al cantón de Juan Miguel, para ver si ahora sí ya puedo platicar con él, ¿eh, Mikande? Oyes, ¿y si no te recibe? Ah, pues entonces me lo meto a la fuerza. Y en cuantito ya le diga lo del bebé, pues entonces ya seguro que cambia conmigo y no pasa nada. Y ya, vas a ver, nos perdonamos los dos para siempre. Y listo. Ay, la mera neta, tienes razón. Por el escuencle que vas a tener, lo mejor es que los dos se unan de nuevo. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, Mikande. Ya me voy de volada porque ahora sí, ya se me encuesten las habas por ver a Juan Miguel cuando te diga, pues, que vamos a ser papás, señor. Ay, sí, sí. Nos vemos, Mikande. Que Dios te bendiga. Ay, contamos. Ya no tiene remedio, doctor Sánchez. Cada día está más agresiva y no se puede hablar con ella ni aconsejarla. Lamentablemente la tenemos que tenerla atada a la cama o con camisa de fuerza. ¿No hay algún caso nuevo? Sí, una mujer. Y ahí seguro que usted sí puede hacer algo. Le muestra una indiferencia total, como si todo le importara poco. Incluso vivir. En realidad, tal parece una muerte en vida. ¿Qué edad tienes, joven o...? Y muy bonita. Debe de haber pasado por una tragedia muy grande. ¿Quiere verla? ¡Guate! ¡Guatechito! ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi guatechito del alma? Ay, mira nada más, qué precioso. ¡Qué elegante andas aquí, ya tienes collar y toda la cosa! A ver, ¿cuál de San Román? ¡Órale tú! Ahora sí no te vamos a perder, ¿no? ¡Señora Marichuy! ¿Y esa sorpresa? Ay, Malvina, ¿cómo estás? ¿Eh? Es que ahora vine a ver a Juan Miguel. Y el doctor se fue a trabajar. Oye, es que tengo que platicar con él. Pues si quiere, déjale el recado conmigo. No, no, lo que pasa es que sí es algo rete importante. Pues sí, no, pues tengo que decírselo solo a él. Pero yo creo que aquí me voy a quedar esperándolo hasta que se retache, ¿eh? ¡Buen! Ese ya, doctor. Gracias. Viviana. Viviana? ¿Qué? Venga, mi guatachito. Venga, mi guatachito. ¿Qué? Venga, mi guatachito. Yo, 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 yo. Ay, no sabes todo lo que te tengo que contar. Tengo que contarte un chorro de cosas. ¿No sabes todo, todo lo que me ha pasado, mi guatachito? Si yo te extrañaba a ti. ¿No sabes? ¿Se puede saber qué haces aquí? Te estoy preguntando. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar con Juan Miguel. ¿Qué le vienes a decir? Es que a ti no te importa. A ti no se te quita lo metiche, ¿verdad? Lo que yo vengo a decirle a mi esposo no es tu rollo, fíjate. Y a ti no se te quita lo corriente y lo grosera. Ya era hora que te hubieras educado un poco, pero evidentemente no. ¿Quieres hablar con Juan Miguel sobre el divorcio? A mí el divorcio me vale. Corro. Bueno, pues te informo que va muy rápido y que muy pronto van a estar separados legalmente. ¡Ay, no me digas! Pues entonces ya veremos si nos separamos después de lo que tengo que decirle a Juan Miguel. ¿Estás queriendo, doctor? No, no puede ser. ¿Qué pronunció un hombre? ¿Liviana? Sí, sí, su parecido es extraordinario, pero... No, Dios mío, esto no puede ser. ¿Pero por qué no? Porque la persona que creí que podía ser está muerta. No, quizá. Dios mío, quizá no lo está ahí. Es ella. Me imagino que no estás enterada si es que tengo el gran placer de comunicarte que mi compromiso con Juan Miguel se ha reanudado y que por fin nos vamos a casar. Pues fíjate que también yo dudo que te cases con él después de todo lo que yo tengo que decirle. ¿Cómo te quedó el ojo presumida? No tengo por qué seguir soportando tus impertinencias. Ya no tienes derecho a estar en esta casa. Si es que lárgate. La que no tiene ningún derecho de estar aquí eres tú, fíjate. ¿Eh? Así que ahuecala a la mamita. Juan Miguel es mi novia. Pues Juan Miguel es mi marido. ¿Entendiste? Por muy poco tiempo. ¿Entendiste? Eso es lo que tú crees. Él ya no tiene nada que ver contigo. No te quiere. Te desprecia. Ya te lo demostró. Ya terminó contigo definitivamente. Es mejor que no te vea aquí porque te vas a arrepentir. A la que le vea como el feria es a ti. Si no, te pintas de colores. ¿Eh? Y en cuanto a Miguelita, mi esposo no está. Pero aquí yo lo voy a esperar hasta que se retache para que te lo cepilles. Allá tú. Espéralo. Que te humille de nuevo. Vamos a ver qué te parece cuando Juan Miguel te restriegue en la cara a su desprecio y te saque de aquí a patadas. Te lo mereces. Laura, ¿me puedes dejar solo con ella? Por supuesto, doctor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Por favor, dime cuál es tu nombre. Dios. ¿No me quieres contestar o no te acuerdas? No me acuerdo. Eres Viviana. ¿No te dice nada ese nombre? Y yo, mírame a los ojos, por favor. Mírame. ¿No me recuerdas? ¿No te parece haberme visto antes? Juan Miguel. Soy Juan Miguel. Es que no es cierto, mi cuate. ¿Eh? Juan Miguel no me va a despreciar y tampoco me va a sacar de aquí a patadas. Pues, ¿qué sé creer? Yo me voy a esperar aquí hasta que se retache. Porque de aquí no hay quien me mueva al lenta, no. A lo mejor hice mueva cuando me vea, pero, pues, con cuanto le diga la sorpresa que le tengo, seguritito que me va a abrazar, que me va a besar y que vamos a ser muy, 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 muy felices. Mi cuate va a saber, va a saber si no, ¿eh? Con cuanto le diga todo lo que le tengo que decir. Viviana, acuérdate, por favor. Nos íbamos de viaje a las Bahamas, el hidroavión, el accidente, la caída al mar. No recuerdas nada, por favor. Fue todo muy rápido. Dime que lo recuerdas. Contéstame, dime que sí, que sí recuerdas. ¿Qué es mío? Ay, cuatacho, el Juan Miguel se está tardando de retear, tú. ¿A qué viniste? Hola, Mayita. Vienes a llevarte a cuate, ¿verdad? Ay, es que, es que míralo, ya está tiendo en su collar, con su nombre escrito, mira. Mayita, ¿cómo crees? El cuatacho se va a quedar aquí contigo mientras tú así lo quieras, ¿eh? ¿La neta? La neta. Claro, no te lo vas a llevar porque tú me lo trajiste. ¿Verdad que tú me trajiste a Guatemala, Chuy? Sí, cuando tú estabas enfermita, te lo traje. Ya tenía unas ganas en el mes de verlos. ¿A mí también? A ti también, mi amorcito. ¿Cómo crees que no? Oye, una preguntita. ¿Qué? ¿Me vas a dar un beso? Ay, me loco. ¿Cómo crees que no te voy a dar besos, hombre, si ya te extrañaba mucho? Yo, ahora yo. ¡Eso! Chido de verte, la neta, que sí te extrañaba, ¿eh? Yo también. Según consta aquí, esa paciente tuvo un accidente. Tiene un golpe en la cabeza y una cicatriz de hace tiempo. La policía la encontró vagando pues en una situación deplorable. Quisieron interrogarla y se dieron cuenta que no recordaba nada y que estaba mal de sus facultades mentales. Por eso la remitieron a este hospital. No sabemos de su nombre ni nada de ella. ¿Cuándo fue que la trajeron? Hace tres días. Aquí también se le trató de interrogar, pero también nos dimos cuenta que su mente estaba en blanco. ¿Hay algún efecto personal de ella? Bueno, la ropa que traía fue desechada y por inservible y sucia. Solamente tenemos este anillo que traía puesto. Esa mujer es mi esposa. ¿Estás triste porque no tienes a Cuatachito contigo? No, no, Mayita. Yo sé que él está muy bien aquí contigo. Que tú lo quieres retarto, ¿verdad? Porque aparte yo he visto que tú lo tratas bien suave, Ana. Yo solo por eso me siento así bien felizota de que te esté acompañando. ¿Sabes? ¿Qué? Eres como un hijito. Oye, ¿y no te gustaría también tener un hermanito? Pues Clarín, pero no tengo quien me lo ve. Pues ¿quién quita yo? Además, el cuate, ¿qué tal que yo pueda darte un hermanito? Sí, sí. Ay, a ver, ¿qué más nos cuenta Martirio? Sobre el chofer, porque se nos salió a una. Ay, perdóname, nena, pero... Ceci. ¿Dónde andabas, mamá? Sí. 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 Nunca apareció su cuerpo y la dieron por muerta en ese accidente. Pero esa mujer es mi esposa. Su misma cara, su misma voz y si hubiera alguna duda quedaría desvanecida ante esta prueba. Este es su anillo de casada con nuestras iniciales y la fecha de nuestra boda. Bueno, entonces su esposa solamente estaba desaparecida. Lo terrible es que todos estábamos convencidos de que había muerto y me volví a casar. Ya le toca su comida al guate, Marichu. ¿Quieres venir a la cocina? Oh, no, la neta, yo creo que mejor me voy a quedar acá. Lo que pasa es que estoy esperando a tu jefe para poder platicar con él. Ya debe de estar por llegar, ¿no? Ay, bueno, órale. Vente, pati, vamos a la cocina a dar para comer. Ay, yo, yo ya conmiqué ya regresa pa' que ya te siente de mi ronco pecho que... ¿Gusta comer algo, señora Marichuy? No, Marrina, gracias. No, no tengo ganas. Oye, ¿y qué te traes con esto de señora Marichuy y todo eso? ¿Usted está casada con el señor? Pues, Simón, pero para mis cuatachones yo sigo siendo nomás la Marichuy. ¿Sal? ¡Sal! Por lo menos mientras no haya gente delante. Oye, ¿tú crees que Juan Miguel se tarde todavía mucho? ¿Quién sabe? Si quieres, déjale un recado conmigo. No, 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 no. Lo que pasa es que tengo que decírselo yo mismita. Como prefieras. Bueno, voy a darle de comer a Mayita. Si tú quieres algo, me dices, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Ay, híjoles A mí me late que ahora Si ya se me nota, ¿eh? Que caberá poner igual a Miguel cuando lo sepa Ya ¿Qué pasa, mamá? ¿No me das un beso? Ay, Ceci, abraza y besa a tu hija Oye, está muy contenta ¿Por qué te partas? Para besar a mi hija Tendría que ir a otra parte Mamá No me llames, mamá Oye, ¿por qué tratas así a tu hija? Ella no es mi hija Mi hija es Marichuy Ay, no me llames ¿De qué hablas, mamá? Te dije que no me dijeras, mamá Ya sé la verdad Ya no pueden seguir engañándome Ya se acabó esta farsa infame A la que ustedes dos me hicieron víctima Juan Miguel ¿Qué haces aquí? Puedes aquí esperarte ¿Para qué? Pues para platicar contigo, hombre ¿De qué? Pues de nosotros ¿De nosotros? Ajá ¿Qué quieres saber de nosotros? No, al revés volteado Lo que pasa es que Es que tú eres el que tiene que saber de mí De ti ya lo sé todo, Marichuy No, a mí me late que no No, a mí me late que no